Vamos a hacer el viaje directamente a Córdoba. Contacto, creo que está en Barrio Güemes, creo que está allí. Lo vamos a saludar. Andrés Oliva en línea, periodista de Canal 10. Gracias por atendernos. Andrés, bienvenido, buenas noches. Gracias Héctor por la invitación. Así es, estoy en Barrio Güemes, un lugar icónico de la ciudad capital de la provincia de Córdoba, donde, por supuesto, una de sus actividades fundamentales son los bares y retablan. Y la gran novedad de esta semana es que Córdoba empieza a ponerse en sintonía con el interior de la provincia, con lo que están viviendo ustedes en Villa María en cuanto a las flexibilizaciones. En la ciudad de Córdoba, a partir del martes, van a reabrir los bares y restaurantes, lo cual es una novedad muy importante para el polo gastronómico de la ciudad. Claro, de cara a lo que va a ser un fin de semana largo muy particular, porque obviamente no va a haber movimiento turístico, pero teniendo en cuenta lo que significa la cantidad de gente en Córdoba capital, es muy importante. Lo que se le está pidiendo es más o menos similar a lo que se le pidió a Villa María, el 50% de la capacidad, y lo otro tiene que ver con lo de rigor de todo negocio, de la presencia de sanitizantes y demás. ¿No se le pide mucho más o sí, Andrés? Así es Héctor. Los bares y restaurantes van a abrir de las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Ese va a ser el horario que van a empezar a reabrir a partir del martes 7 de julio. La otra novedad, como decías vos, tiene que haber distanciamiento social. Los lugares ocupados deben ser solo hasta el 50%, una mesa por medio si están sentados. Medidas higiénicas de protocolo cuando ingresan, donde se les toma nota de nombre y apellido. ¿Por qué? Porque si hubiera algún caso positivo del coronavirus, se puede hacer la traza epidemiológica de qué lugares se estuvo visitando y en qué bares se estuvo para hacer los testeos, también ha dicho VAR, si hubiera algún caso positivo de algún consumidor en estos bares y restaurantes. Hasta este momento, estoy en zona Güemes, se podrán ver, no hay nadie, a diferencia de otros momentos, que uno podía recorrer esta zona un viernes por la noche y tener una cantidad impresionante de gente, como mencionas vos, estamos en Paseo a las Pudas, aquí a mi derecha, tenemos también todo lo que son los bares y restaurantes. Esta es la calle Belgrano, en la calle Belgrano un viernes por la noche hubiera estado atestada de gente, de consumidores, de gente que viene a los bares y se restauran. La gran apuesta está, como decís vos, Héctor, en el fin de semana próximo, fin de semana largo, donde la gente se anima a salir a comer, teniendo en cuenta las precauciones y medidas higiénicas, mitad de mesas ocupadas, distanciamiento social, uso de barrijos, solamente se pueden quitar los barrijos, obviamente, a la hora de alimentarse y de beber. Andrés, te comento algunas situaciones que se vivieron en Villa María. Primero, que la expectativa era alta a la cantidad de gente que en realidad está yendo a los restaurantes y a los bares, por allí no son tantos como se esperaba, están trabajando en un 30 a 50% de lo que era antes de caer en cuarentena. Con respecto a las restricciones, no sé qué se dirá con respecto a las mesas afuera, bueno, ahora si viene el frío, pero el fumador y demás, acá hubo como unos grises en el cobre regional y no habían marcado bien si se podía o no se podía, y lo que no se dice que no se puede, se puede, así que algunos sacaban las mesas afuera. ¿Allá está delimitado esto? En igual modo no hay una prohibición, así como mencionabas vos, es una zona gris, por lo tanto va a haber mesas afuera, no está haciendo tanto frío aún en la capital cordobesa, como para que uno no pueda estar al aire libre, sobre todo durante el día, a partir del mediodía acá estamos teniendo temperaturas de 20 grados, por lo tanto son muy apacibles para poder compartir un café, un almuerzo al aire libre, en la peatonal cordobesa, por ejemplo, o aquí mismo en la zona de Güemes. El otro punto de discusión fue la cantidad de gente que puede juntarse en una mesa, en realidad lo que marca el protocolo es que pueden juntarse hasta 10 personas si el lugar delimitado y el espacio lo amerita, se puede, digamos, si no podés llevar más mesas, pero si tenés 6 mesas y fueron todo un grupo de 10 personas y pueden juntarse, acá se puede hacer, ¿será lo mismo? Se mantienen las medidas de que las reuniones familiares o sociales pueden hacer hasta 10 personas. La contradicción que se da es lo que vos mencionás, uno puede juntarse hasta con 10 amigos en un bar y en un restaurante, pero no están permitidas las reuniones sociales de amigos en un hogar, por ejemplo, en su casa. Entonces uno dice, ¿por qué yo me puedo juntar con amigos en un bar y no en mi casa? Y ahí viene una de las contradicciones importantes. Contradicción que acá le hemos tenido. Yo pensaba que en realidad esta contradicción la hemos charlado con la gente del COE regional y decían, bueno, ya bajó así en su momento del COE central. Ahora tenían la oportunidad, teniendo en cuenta que se libera el conglomerado más grande de la provincia, de corregirlo quizás en la limitante de cantidad de personas, pero consideraron dejarlo así y acá es una absoluta contradicción. No poder juntarte con más de 10 familiares o no poder juntarte con amigos, digamos, en tu casa, pero sí poder hacerlo en un bar o en un restaurante, sin duda que es algo que no tiene una explicación. La explicación que dan del COE es que, por ejemplo, los últimos brotes de coronavirus en la ciudad de Córdoba se dieron por reuniones sociales de asados y cumpleaños de hasta 20 personas de grupo de amigos. Donde en esas reuniones sociales, en los hogares, no se respetan las políticas higiénicas de distanciamiento, de uso de barbijo. En cambio, lo que ellos consideran que si se juntan amigos en un bar o en un restaurante, va a haber más cuidado, más precauciones, porque el lugar dispone de medidas higiénicas y está obligado a hacerlo para poder seguir abierto. Porque si hubiera un brote positivo de coronavirus, evidentemente el polo gastronómico debería cerrar de nuevo y sería muy perjudicial para ellos mismos. ¿Cómo se han comportado en el tema de la apertura de los comercios, como por ejemplo shopping, que había cierta preocupación? Exactamente. Bueno, eso es una buena pregunta, porque la respuesta ha sido favorable en el sentido de que en algunos shoppings, por ejemplo, no en todos, se han respetado muy fehacientemente las medidas higiénicas de cantidad de gente, de distanciamiento social, de circulación dentro del shopping. Pero, por ejemplo, ha habido imágenes también de otros shoppings, de la ciudad de Córdoba, que no se han respetado estas medidas higiénicas y ha habido fotografías virales, donde los pasillos de uno de los shoppings más importantes sobre Duarte Quiroza, aquí en la ciudad de Córdoba, parecía un día normal, digamos. Y no es la nueva normalidad. ¿Las multas pasan a ser una realidad a partir de cuándo, Andrés? ¿Acá se espera todavía por esto? Bueno, se espera que se va a sancionar una ley provincial de multas de 5.000 hasta 500.000 pesos. Se presentó en la legislatura esta semana. Probablemente se apruebe la semana que viene. No debería haber muchas dificultades, teniendo en cuenta la amplia mayoría que tiene el oficialismo de Hacemos por Córdoba en la Unicameral. Así que la ley debería aprobarse la semana entrante. Se ve un buen movimiento de coches. ¿Esto tiene que ver con lo que se está descomprimiendo de qué? ¿Por el horario? Mucha gente me parece que está... Evidentemente se ha flexibilizado tanto la cuarentena que mucha gente está llenando las compras. Aparte, están habilitadas las reuniones familiares también, ¿no? Entonces, evidentemente en la ciudad de Córdoba estamos en una etapa donde la flexibilización, no te digo fase 5, pero cuasi fase 5. Cuasi nueva normalidad. Entonces, la otra gran novedad que se espera es el regreso también de los oficios, de los albañiles, de los pintores, de los colombianos de membrana. Eso va a empezar a funcionar a partir del lunes en la ciudad de Córdoba. Eso es un gran alivio para aquellos laburantes que hacen changas, que tienen oficios. Y por otro lado también vuelven las empleadas domésticas, ¿no? A partir del lunes 13 de julio. El martes... Sí, 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 no, 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 correcto, sí. Bueno, todo esto nosotros lo hemos tenido, estamos hablando... Yo no me retrotraigo, trato de pensar, estamos hablando por lo menos de 25 días que ha sido, o más, liberado todo esto en Villa María, en Villanueva, en nuestra región, hablando de albañiles y demás. Acá desde la dirección, nuestro director que ha vivido mucho en Córdoba y se ha formado profesionalmente allá, está jugando a dónde está. A ver, dígame, directora, a dónde está exactamente, a ver si tiene conocimiento de Córdoba. A ver, dígame, dice que usted está en Belgrano... Sí. Y ya te dice, a ver, la otra calle. Y Pueyrredón. Es correcto. Muy bien, bueno. Amplio conocimiento de la ciudad de Córdoba. Bien, bien, tiene conocimiento. Ha vivido muchos años allá, así que bueno. La persona ha vivido mucho la noche, Córdoba, me parece. Sí, 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 también, también, también. Y la sigue viviendo acá, porque es un hombre soltero, así que... Por eso lo tiene muy identificado de noche. Si estuviera aquí de día, no sé si lo podría identificar. Seguió por las luces, absolutamente. Así lo hizo Marcos Traversa. Andrés, como siempre, muy generoso con nosotros. Gracias infinita por esta posibilidad que nos das de saber lo que pasa en Córdoba y mostrarlo. Voy con la última, me has dado respuesta a todo, pero pido una más. ¿Qué pasa con el transporte? ¿Se alineó algunos inconvenientes que había con...? Claro. Sí. Ha dado en el clavo, seguimos sin transporte en la ciudad de Córdoba. No funciona ni el transporte urbano y, por supuesto, como en toda la provincia, no funciona ni circula el transporte interurbano. Así que en este momento en la ciudad de Córdoba no vas a ver ningún colectivo circulando por las calles de la ciudad, porque hace ya tres días que estamos de paro del transporte urbano y no se avizora una solución a los reclamos salariales de los choferes de la UTA. Andrés, que tengas un gran fin de semana, ya estaremos contactándonos con vos. Ojalá que la próxima vez tengamos la posibilidad de hacerlo desde algún bar y verte por allí haciendo alguna cobertura. Por lo menos tomando un café. El viernes que viene nos tomamos una cervecita aquí en Barrio Gómez. Cómo no, cómo no, cómo no. Un abrazo grande, Andrés. Gracias de nuevo. Gracias.